El alba En la bacata de cata, dejé mi nombre grabado En la bacata de cata, dejé mi nombre grabado Cada vez cuando tú pases, recuerdas de mi amorcito Cada vez cuando tú pases, recuerdas de mi amorcito Recuerdas aquellos momentos, donde juraste querer Quererme toda la vida, nunca jamás olvidarme Quererme toda la vida, nunca jamás olvidarme Te entregué mi fiel amorcito, pensando que me quería Te entregué mi fiel amorcito, pensando que me quería Nunca he sabido valorar lo mucho que te he querido Nunca he sabido valorar lo mucho que te he amado Acaso para que me quieras, te puse puñal al pecho Acaso para que me quieras, te puse puñal al pecho Es que más puñal una mirada, es para robar tu amorcito Es que más puñal una mirada, es para robar tu amorcito Si o no, acaso te puse puñal una mirada, es para robar tu amorcito Aquí el güc ata элемenta, eh, perfecto La canosa de las Lectarasellow No, ya no, ya no, ya watan wa enseguida cluba,hey, breme o de las Damascharge Hay algo, necesito por saber No, ya soy yo lo que tenía Oh, de hecho El güc atagewijo carblo, Escola de las Electrou No, ya 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 lo que alguien ¡Suscríbete al canal!